Buenas tardes a todos mis suscriptores, quiero darle pues gracias a Diosito porque nos ha regalado otro día más de vida, mi encuentro con niña Hilda, una bailarina pues más de acá del Parque Libertad. Este, cuénteme niña Hilda, ¿y usted por qué no ha venido desde aquí? Me pasé 15 días y es que me patoreé y no podía venir porque no podía caminar, pero gracias a Dios ya hoy me siento bien, ya por el día de ahora amanecí bien, hoy me voy. Hoy me voy a bailar. Hoy me voy a bailar. A ver si encuentro a Katie. Así me realizando, me respondía porque mis hijos me dicen que no. Que no venga a bailar. Uno de ellos me dice, ay madre, siquiera no te compusiera para que ya no vaya. Oígalo, como le dijo, que hijo más cruel, dice que le dijo, ay madre, siquiera no te compusiera para que ya no vaya a bailar. No, esa es una crueldad, créanme. Pero tal vez, ¿verdad? Pero con gracia, tal vez. Sí. O con amor. Con amor, con amor, ¿verdad? Porque sus hijos pues no quisieran que usted anduviera acá. ¿Por qué? Porque me dicen que es peligroso por mi edad. ¿Y cuánto año tiene usted pues? 76. 76 años. Sí. Míralo, 76 años. A la honra. Pero baila muy bonito. A mí me gusta porque también es otra bailarina más de acá del parque, ¿verdad? Uno pues almira a todas las bailarinas. En mi caso, yo las admiro a todas, a todas las aprecio por igual. Aquí todas vienen pues a divertirse, vienen por alguna corita que le regalan, pero ellas se divierten. Así es que quiero darle las gracias a Niña Gisela Cañas porque ella le mandó una bendición a Niña Hilda. Así es, a Niña Hilda que le voy a entregar 20 dólares que le mandó Niña Gisela Cañas. Démele las gracias a Niña. Que Dios le bendiga, Dios le dé bendiciones, la multiplique y gracias, se lo agradezco bastante. Y saluda por allá. ¿Cómo es el nombre? Niña Gisela Cañas. Saluda a la Niña Gisela Cañas. ¿Gisela? Que Dios le bendiga. Así es pues como dice, ¿verdad, Niña Hilda? Que Diosito me la bendiga y que me le multiplique al 100% esta bendición que le ha hecho llegar conmigo a Niña Hilda. Saluditos para todos mis suscriptores. Un abrazo muy fuerte. Hasta la distancia. Saluditos para todos mis suscriptores. Saluditos para todos mis suscriptores. Saluditos para todos miscriptores. Gracias.